2 o 4, ¿no? Grandes, vamos, hermano, aquí no, ahí viajamos, ahora van, toquete, ahora van, toquete, ahora van, toquete, la verdad me causa gracia un poco lo que están investigando, me parece un poco estúpido, no, me parece bien estúpido lo que están investigando porque nada, lo que están diciendo es, es exacto, ¿cómo, cómo chucha voy a hacer yo el huevón que ataca si acabo de luchar con el virrey segundos antes de ese ataque, es estúpido, ¿me entiendes? hagan bien, no, mira, no me voy a hacer más cólera con esta huevada, ¿ya? porque el verdadero objetivo ahorita eres tú pelado de mierda, sí, tú, por la mariconada que hiciste ese día, por eso, yo sé que has aceptado tu, ¿no? tu reto abierto y todo tu cabrada, porque seguro no te quieres enfrentar a mí y está bien, no te preocupes, tal vez ahorita va a ser el momento, pero tenlo por seguro, concha tu madre, que cuando llegue el momento, te voy a sacar la mierda Andiadores El próximo ¡Gracias!